Little Mac, pero nunca lo había visto con Sarame también. Andas con todo, Sparbea, andas con todo. Causando upsets arriba y abajo. Y parece que Pussy King se va a ir por el Little Mac. Contra Mario, siento que es muy fácil que Mario gimpea al Little Mac, pero vamos a ver si le funciona. Y parece que decidieron irse en Strike. Y empiezan el primer juego. Siento que no es mal mundo para Little Mac por el hecho de que está muy amplio el piso Pero veamos Ahí TV está empezando muy tranquilo sabiendo que contra Little Mac a cualquier error Y si, no, si, todavía si vio Veamos Muy tranquilo Un golpe muy aventado de parte de Pussy King Y no alcanzo a matar, muy buen día ahí de parte de Pussy King Vamos, back throw Y ya nos regresó Si, lastima que Little Mac no tiene una mejor manera de regresar Lleva muy buena ventaja ahí TV Solamente lo logró causarle 37 de daño en las dos vidas Que, en las dos vidas Está peleando muy tranquilo Pussy King Sabiendo que cualquier golpe lo podría acabar el stock Esos Opeis, Opeis pareciendo Meta Knight Oh, muy buen side B de parte de Pussy King Pero tiene que cualquier golpe podría matar Y ya no llegó El flow haciendo su trabajo Ahí TV ganando de manera muy aduminante Yo te dije que sí Y no, te quise cambiar Ah, sí, bueno, porque no yo me tengo Pero es el tiempo Pero es el tiempo Debe ser el tiempo Ahí está Pero es el trabajo Esperen y llegan los chicos de Pussy King No puedo decir nada Ufff Vamos a empezar el segundo juego Y regresamos de vuelta a Channel City Y... Alan no lo deja caer Veamos Pussy King mostrando más ofensa que en el juego pasado Y... Alan sigue mostrando Su gran ofensa Alan sigue mostrando su gran ofensa contra Pussy King Veamos Creo que... Oh, sí llegó No, ya no llegó Definitivamente no Eso fue el stock para Pussy King Veamos Ok Alan aprovechando muy bien las plataformas Sabiendo que Lero Mag no puede hacer nada en el aire Pussy King aprovechando su... Su... Super Armor Regresamos al neutral Y... Movimiento muy apresurado de parte de Alan Pero... Sigue vivo Pero un smash de parte de Lero Mag con Optiota a Pee podría matar Ufff Veamos... Muerto Ese sí Tiene muy buen porcentaje de ventaja Alan Pero contra Lero Mag En sí no es mucho Con... Lo podría acomodar Y... Ya no llegó Y eso es todo Y eso es todo